¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida hablando de las colecciones más raras en el mundo, tanto por el número de piezas como por aquella naturaleza, digamos, de los objetos coleccionados. No van a creer lo que yo les voy a platicar, fíjense. Podríamos decir que coleccionar es un hábito para muchas personas, al igual que dormir más de lo estrictamente indispensable. ¿Pero qué pasa cuando se combinan ambos hábitos? François Bernetti es el suizo conocido internacionalmente por su colección de 11,111 avisos de no molestar provenientes de 189 países. Curiosamente, la afición de Bernetti inició en 1985 cuando vio que uno de estos letreros estaba mal escrito y ahí empezó a coleccionarlos en todos sus viajes. Bueno, yo tengo uno, ruso, de la habitación de Rusia, pues cuando fui, de Moscú. Me parece fascinante esta colección. Imagínate, de todos los hoteles, de todos los lugares, de todos donde encuentras un no molestar, ¿no? Igual de importantes y útiles para quienes acostumbran viajar mucho en avión, que esto sí me parece grotesco, son las bolsas del vómito. Yo creo que sí, lo último en lo que yo pensaría coleccionar serían las bolsas de vómito. Y mira que tomo bastantes vuelos de avión. Bueno, tomaba y tomaré. Tomaba y tomaré. Pero sí que extraña, ¿no? Bueno, Nick Vermeule, de los Países Bajos, ha logrado reunir 6,290 bolsas de 191 aerolíneas distintas. ¿O mil? ¿Cómo? Ah, de 1,191 aerolíneas. Tienes toda la razón. Dije solo 190. No, pues nomás me faltaban mil. Imagínate. Ahora, ahí te va. Los famosos tampoco se salvan, aunque suelen ser más atractivos como Taylor Swift, por ejemplo, ¿no? Ella tiene una colección de objetos de sus exparejas y dice que le sirven de inspiración para escribir nuevas canciones. Yo pienso, colección de mis exparejas, pues ¿cuántas tendré tú? ¿Como para una colección? No. ¿Tú? Nada. ¿De exparejas? Nada. No, ¿por cuántas tendríamos? Bueno, el que sí se la lleva con bola es Julio Iglesias. En una entrevista a mí me dijo que había tenido mil mujeres, más de mil mujeres. Órale. Así, está grabado. Angelina Jolie. Bueno, él coleccionaba entonces mujeres, ¿no? Angelina Jolie también colecciona algo que puede utilizar, pero que suele causar un poco de miedo en los demás. Cuchillos. Ama los cuchillos. Cuando su hijo Maddox cumplió cuatro años, ella le regaló su primer cuchillo. Alguien, por ejemplo, que a simple vista es un ecologista preocupado por la contaminación de los mares, es un joven latino, latino-italiano, italiano-latino, llamado Lorenzo Peccini. Este Lorenzo posee 8,650 etiquetas de botella de agua, incluso 1,683 son únicas, son ediciones especiales imposibles de conseguir. Hay que decirle a Peccini que le hable a Zoe Water y compre las cuatro ediciones de ahorita. Que son únicas, estaría precioso. Ahora, dentro de los buenos hábitos, encontramos a Gregorio Fletcher, más de 1,230 cepillos dentales, todos completamente distintos y en buen estado. Tom Hanks colecciona algo que tiene que ver con una interpretación, con el origen de las historias. Él colecciona máquinas de escribir, posee más de 200 máquinas de escribir antiguas, siempre viaja con una, incluso se sabe que cuando alguien lo invita a cenar y a pasar un momento, al día siguiente esa persona recibe una máquina de escribir como regalo del actor. Hay que invitarlo a cenar. Sí, que nos regale una. Que nos mande una de esas negras así, Remington. Unos Remington, o de las primeras Olivetti. Sí, claro. Graham Baker, Barker, ando medio taraz hoy, ¿verdad? Ande, ríete conmigo, por favor. El viernes, ¿qué tal? Ya el Barker es Baker y bueno. Tiene un gusto más excéntrico, señalado por algunos como asqueroso, porque el australiano de 51 años, ay no, le gusta. Está asqueroso. Esa está peor que las bolsas de vómito. ¿Saben qué colecciona? ¿Ven qué a ustedes, señores, se les hace una pelucita en el ombligo por las camisas? ¡Qué asco! Y eso colecciona. Los románticos. Tienen su espacio también en esta lista. Paul Brockman, un alemán de 81 años que conoció a su esposa Margot en 1948 en un baile de salón. Colecciona, pues, a ver, los papás de esta mujer y de Paul no estaban de acuerdo en su relación con evidentemente un estadounidense, porque pues estaba aún fresca la sangre derramada en la Segunda Guerra Mundial y ambas nacionalidades pues fueron enemigas, pero pues ni a Paul ni a Margot les importó y así que se casaron. Y él prometió comprarle un vestido distinto cada baile al que fueran. Lograron reunir 55 mil, 55 mil vestidos. Claudia Schiffer, la ubicamos como el picono de la moda por la belleza y elegancia, ella colecciona arañas, sí, de hecho, el logotipo de su marca de ropa es un tributo a las arañas y se la pasa en Internet buscando coleccionistas de insectos para comprar nuevos ejemplares. El profesor Sigurdu Hartarson, mira, este tan difícil y lo leí bien. Tiene su propio museo en Islandia, dedicado a una asombrosa colección de 300 penes, no peines, penes. Es de 90 especies distintas de mamíferos terrestres y marinos. Emilio. Están peor que, insisto, el de las vómitos. Bueno, el Museo del Falo de Hussabic Sigurdur expone piezas tan raras como el micropene de un hámster, pobrecito. No, el hombre de verdad, no, bueno. Mide no más de dos milímetros y dice que parado, ¿no? El de un cachalote de 70 kilos mide 1.70 de longitud. Así es que yo te pregunto, en este periodismo de vida, ¿te gusta coleccionar algo? ¿Qué coleccionas? ¿Qué es lo que más sabes que se colecciona, que es extravagante? ¿Tú qué coleccionas, Emilio? Relojes de bolsillo. Es una hermosa colección. Sí, tengo un buen número de Relojes de bolsillo. Yo libros, en algún momento ratoncitos así chiquititos, por un novio que me decía pulga y yo le decía ratón, imagínate, nada más le da. Y entonces mi ratón y se me caía la baba y todo y entonces yo coleccionaba ratones. ¿Y ya no? Bueno, ahí tengo la colección. No, ya no. ¿Pero deberías de vender esa colección? Ajá, cuando quieran, póngale precio. Podría ser valiosa. O la rifo, o la regalo. Tómale fotos y la subes ahí para... De eso vamos a hablar hoy. ¿Y qué más? De colecciones, así que quédense con nosotros hasta la una de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!